Maestro Hola maestro, buenas tardes ¿Este es su jefe? Sí Colorado ¿Colorado? ¿Cómo que Colorado? Perdón, jefe Lo busca Ay caramba, yo me había olvidado que tenía una cita con esta mujer, oye Jefe, ¿y? ¿Cómo así? ¿Qué cita de qué? No seas muy preguntón, Fer Mira, ¿sabes qué? Yo ahorita la voy a atender allá en la oficina ¿Ya? Me haces el favor, me voy a encerrar, pero no quiero que nadie me interrumpa, imagínate Jefe, vaya, vaya, que yo lo curo, tranquilo nomás ¿Sabes qué? Yo soy de confianza siempre Buen material, buen material Hola señorita Hola maestro, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuénteme, ¿viene a hacer el trabajo? Así es, estoy ansiosa ya por hacerle el trabajito Bueno, está bien, oiga, sinceramente, yo es primera vez que hago que me atiendan acá Tranquila, no se preocupe, esto no va a tomar mucho tiempo Bueno, está bien, pero no se demora mucho, ¿verdad? No, no, tranquilo Ya, pasemos a la oficina Pero, no nos va a interrumpir nadie, porque no me gusta que me interrumpa mi trabajo No, no se preocupe, justamente le dije a mi empleado que se procure que nadie nos interrumpa No, no me gusta Pero bueno, ya llevamos, porque ya quiero mostrarle yo Mis maravillas Bueno, voy a confiar en usted, paz Ay, ese jefe ahí Qué suerte la de mi jefe, ¿no? La moza, hermosa Buenota Y la mujer ni qué hablar Demasiado linda Una potra Uf, lo que es tener dinero Y tu propia empresa, prácticamente Pero... ¿Será que le hará bien los toques? Voy a ver, voy a ver Ahora sí, maestro Quítese la camisa Oigan, pero... ¿Esto demora? No, usted me lo admitó todo el trabajo Que yo me encargo Bueno, está bien, pero... Recuerde que... Yo casi no suelo hacer estas cosas Tranquilo No va a pasar nada Bueno Ven Empecemos ¿Eh? ¿Se lo va a medir? ¿Se me ve de una? ¡Ian Carlos! ¡Hola patrona! ¿Cómo está? ¡Buenas tardes! Hola Ferchito, buenas tardes Vine a ver mi esposito ¿Dónde está aquí? ¿Su esposo? Sí No, le comento que no está Pero qué raro, si... Ahí está la moto O sea, no está disponible en este momento Sí, lo que pasa es que está en una... En una reunión En una reunión sumamente importante No pueden interrumpirle para nada la reunión, sí Ajá ¿Pero reunión con quién? ¿Por qué él no me ha dicho nada? Él siempre me cuenta Una reunión con... Con el presidente de la cooperativa de taxis más grande de la ciudad Y usted sabe, son negocios Es para que todas las unidades vengan a hacer mantenimiento de su carro acá Entonces, imagínese, si le interrumpe como que... Se puede caer el negocio, usted sabe, ajá Qué raro, ¿y tú por qué estás nervioso? No sé, como que algo me esconde No, estoy... Estaba ejercitando ahorita y... Estoy un poco agitado por eso Perdón, yo estoy bien, sí Ajá Bueno, está bien Mira, aquí le traje el almuerzo calientito a mi esposito, ¿sí? Ya, listo Le das porque está... Ok, está caliente, sí Sí, por favor Yo le entrego, ¿sí? Le dices que estuve aquí y que estaba preguntando por él Ya, listo, vaya nomás Gracias Ya Qué injusta que es la vida, ¿no? El patrón... Teniendo una mujer hermosa Bella Excepcional, atenta con él Siempre estando en las buenas y en las malas Y él... Pagándole mal Siéndole infiel Si ella supiera que... Yo todo este tiempo la... La he mirado con otros ojos Y si... Me le lanzo... Y le digo que el patrón está siendo infiel Sí, ¿no? Y ella se desquita conmigo Ajá... En este momento la voy a volver a llamar Para que se dé cuenta... Lo que está haciendo el patrón Aló... Patrona... Sí... Puede venirse urgente en este momento Sí... Exactamente, obvio, al taller Ok... La espero... Jarchito... Jefa... ¿Qué pasó? ¿Cuál es la urgencia que...? Me estabas llamando... Bueno... Yo le voy a ser muy sincero... El patrón está adentro con una mujer ¿Cómo? Sí... Ajá... ¿Que acaso que el presidente es... De la cooperativa es alguna mujer? No... No, no, no... Olvídese de eso... Eso me lo metí yo... Eh... Porque en realidad no sabía si decirle la verdad A usted... Yo la aprecio mucho, es mi jefa Y él también es mi jefe Entonces... Estaba como con una cuerda floja Y no sabía qué decir Y bueno, sí... Eh... Sinceramente... El jefe... Le está haciendo infiel... Sí... No lo puedo creer... En serio... O sea... Qué desgraciado... Este maldito... Y bueno... En realidad... Yo quiero aprovechar el momento... No, no, no... Diez años de mi vida... Que yo le di a él... No... Definitivamente... Este me va a escuchar... Sí... Porque no merece... Nada... Definitivamente no merece... Y lo voy a botar de aquí... Sí... Pero quiero que también usted sepa... No, 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 no... Ahorita me va a escuchar... Efectivamente... Jefa... Mire... Yo quiero que no se vaya a formar un malentendido... Primero escuche... Y... Dese cuenta... ¿Sí? Escuche, escuche... Maestro... Las tiene bien grandes... ¿En serio? Es la primera vez que me lo dice... Sí, maestro... Y... ¿Y usted qué cree? ¿Que sí puede trabajar con... Con eso? Sí, sí, sí... Es que hay buen material... Sí... Sí, sí... Bueno... Eso... Eso me gusta escuchar... Va a quedar perfecto... ¿Si le... Si le... Si le está gustando lo que le estoy haciendo? Sí, sí... Este... No me está incomodando para nada... Uy... Pero oiga... La tiene... La tiene dura... Jefa... Gracias... Es que... He estado preparándome para esto... Bueno... Sigamos... Jefa... ¿Sí está escuchando? Sí, Fernando... No puede ser... Yo que le entregué 10 años de mi vida... ¿Por qué me paga así? Pero... Yo creo que necesitas un hombre... A quien lo puedes entregar 10 años más... Pero un hombre como yo... Sí... Sí... ¿De qué estás hablando, Fernando? Eh... Miren... Él está siendo infiel... ¿Qué tal si... Los dos le hacemos lo mismo? Pero él es tu amigo... Es tu mano derecha... Sí... Pero él es su esposo... Y le está siendo infiel... Yo... Quizás pueda... Llenar ese... Ese vacío que senté en este momento... No, Fernando... De verdad que tú estás bien desubicado... No es... Eso no debe ser así... Pero porque... Mire... Yo le confieso... A mí... Usted siempre me ha gustado... Y... Ya no lo puedo callar... No... ¿Sabes qué? Yo voy a ver qué está haciendo aquí él... Yo voy a ver lo que está pasando... No... No... ¡Jean Carlos! Mi amor... ¿Qué haces aquí? Fernando... Yo te dije que no... No dejes entrar a nadie... Sí, jefe... Pero... Bueno... Ella pasó... Y... Dijo que no le importaba... Que tenía que entrar... Porque... Ella es la esposa suya... Y ya... O sea... No puede hacer nada... Lo que pasa que... Ay... ¿Saben qué? Yo ya terminé de medir... Ya tengo todo listo... Maestro, yo le entrego el traje... Con la fecha que me indicó... Pero bueno... Yo me arrepiento... Ok... Mi amor... Pasa que... La chica es costurera y... Como vamos a cumplir 10 años de casado... Pues... Quería hacerme un traje para... Darte la sorpresa en la cita... Y ir bien arreglado... Pero... No entiendo... ¿Por qué entras enojada? ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿De verdad, mi amor? Sí... Lo que pasa... Bueno... Debemos agregarnos tres... No... Yo... Ya... Ya es tarde... Ya es tarde... Es más... Yo le presento la renuncia en este momento, jefe... Sí... Chao... Nos vemos... Ya no eres mi jefe... Eres colgado... Todo bien... A la voz... Mi amor... ¿Qué acaba de pasar? No... No estoy entendiendo... Ay amor... Lo que pasa es que Fernando me dijo que tú estabas acá con tu amante... ¿Qué? Pero mi amor... Tú sabes que yo sería incapaz de hacerte algo así... Yo nunca sería infiel... La verdad es que yo también sería incapaz de hacerte infiel amor... Ay... Mi vida... Pero... Estás bien, ¿verdad? Sí amor... Pero... Te tengo que contar algo... Amor... Lo que pasa es que Fernando me hizo una propuesta indecente... ¿Qué? De razón... Se fue como la rata de alcantarilla que es... Pero bueno... Lo importante es que... Tú y yo seguimos juntos en mi vida... Yo soy una cosa toda. ¡Sobre! No. 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 Gracias.